Desde la tierra en esa cancha, te tirabas, o sea, ¿cuándo supiste que ibas a ser arquero? ¿Jugabas otra posición en la cancha o siempre arquero? Sí, 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 era bueno Javier, en la cancha, sí jugaba bien, pero a la hora de los trancasos me gustaba ir al arco, o sea, cuando había algo oficial, o algún torneíto, que venían los del otro barrio a jugar algo oficial por la Coca-Cola, por el asado, lo que sea, al arco, o sea, no que me mandaban, porque viste que siempre dicen que a los gordos y a los medios dudosos los mandan al arco, y medio dudosos ya sabes a lo que me refiero, a los gorditos y a los medios dudosos al arco, no, yo no era ni gordito ni medio dudoso, yo iba al arco porque me gustaba, y luego jugaba en la cancha bien, aprendía, aprendía a jugar con la zurda ahí, porque había un jugador raro, el Beto Alonso, acuérdate, de River, pero yo era de boca, pero a mí el Beto Alonso me gustaba cómo jugaba con la zurda, y yo aprendía a pegarle a la zurda porque este es jugador fino, este camina diferente, como dijo el Maño, los zurdos son menos, pero se ven más. Sí, sí, sí. Oye, pero, ¿y la portería entonces cuándo? O sea, porque eres un natural, porque esos reflejos, esa manera de manejar el arco es única. Tú sí sabes. Sí, sí, creo que fui natural. Sí nací, no fui como Pedro Soto que se hizo portero a huevo. Pedrito Soto, mi amigo hermano hermoso. Pedro, entrenaba y entrenaba y entrenaba. Te cuento una anécdota con Pedro, que era mi compañero de cuarto con Roca. Creo que sí, Javier, fue natural. Fue mi condición natural y raro porque yo no tenía en mi familia algún familiar directo que hubiese sido futbolista. Sí le gustaba el fútbol, pero así a nivel amateur. Normalmente dicen que los genes y que sabes, el doctor es el hijo del doctor porque tal. Y fíjate que yo leí un libro, no recuerdo el nombre, pero en el cual decía, bueno, ¿y por qué yo fui futbolista, no? Y mencioné en el libro por qué fui futbolista porque nací frente a una cancha de fútbol. Nací con la pelota en la mano. Y eso fue. Y luego, evidentemente, como tú dices, con condiciones naturales. Yo creo que sí nací con condiciones naturales, independientemente de que en el momento, Javier, que me di cuenta de que podía ser futbolista profesional, que fue cuando decidí ir a... Ya sabía yo. Ya yo ya sabía que la cosa venía bien porque me venían a buscar de todos lados, los pueblos vecinos, para rebosar. ¿Dónde vive el Miguelito Celada? ¿Dónde vive el Miguelito Celada en ese momento? Y llegaban. Yo ya sabía que tenía, que era diferente. Estoy hablando en buen sentido. Sí, sí. No, no, no. Yo sé. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.